Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Muy contento de estar en esta su nueva casa, don Luis. Pues don Alejandro es un experto en cuestión demográfica, es el fundador de la fundación Renacimiento Demográfico que él dirige y desde la cual hace estudios enormemente difundidos y enormemente interesantes sobre el suicidio demográfico de Occidente en general y de España en particular, con algunos datos francamente estremecedores que va desgranando a través de Twitter, don Alejandro es ingeniero de telecomunicación, consultor de estrategia empresarial, miembro fundador del Centro Diego de Covarrubias y autor de decenas de publicaciones entre las que destacan los libros El Suicidio Demográfico de España y El Suicidio Demográfico en Occidente y Medio Mundo. Y el motivo de venir, don Alejandro, es que mañana tienen ustedes un acto a las cuatro y media de la tarde, ¿no? Seis y media. Ah, a las seis y media de la tarde, perdón, lo tenía ya puesto, me parece un poco raro. Por una de siesta o de trabajo. El acto es en la Fundación Rafael del Pino. Sí, en Madrid. En Madrid, que está en la calle Rafael Calvo, 39 a las seis y media de la tarde. La conferencia se titula Inmigración, ni buenismo ni xenofobia, donde abordan ustedes el problema de la inmigración, que supongo yo que usted también pondrá en conexión con todo el asunto de la crisis demográfica, etcétera, etcétera. Hombre, está muy conectado porque si los españoles no tenemos hijos, estamos abocados o a desaparecer o a que deje de haber gente aquí o a que venga gente de fuera. Lo que no podemos hacernos es trampas en el solitario, ¿no? Porque esos son los dilemas gordos estratégicos en lo humano, en lo previsible, ¿no? Seis y media de la tarde, Fundación Rafael del Pino, calle Rafael Calvo, 39. Inmigración, ni buenismo ni xenofobia. Intervienen Fernando Guidazu y Alejandro Macarrón. ¿Es entrada libre? Sí, sí, sí. O sea, no hay que avisar antes ni registrarse. Bueno, pedimos, hay un correo en la web del Covarrubias, en el Twitter, se ha puesto, se ha convocado a la conferencia y se pide que la gente se registre, pero al final es entrada libre, que creo yo, vamos, creo que es entrada libre. ¿Dónde tiene la gente esos datos? En la web del Centro Diego de Covarrubias. ¿Cuál es esa web? Pues si usted pone en Google Centro Diego de Covarrubias... Le sale. Le sale. Vale, perfecto. Inmigración, ni buenismo ni xenofobia. Lo cual quiere decir, entiendo yo, que consideran ustedes, los ponentes, que es necesario fomentar la inmigración, pero que es necesario hacerlo con cabeza, ¿no? Bueno, más que fomentar, yo creo que es una realidad que los españoles vamos a jubilarnos, se están jubilando más de los que ingresan por edad en el mercado laboral, y por otra parte hay gente que quiere venir a trabajar a países desarrollados como el nuestro, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que tener con la inmigración? Yo creo, pues, la inmigración que tendríamos que tener la que necesitase nuestro mercado laboral. No creo que haga falta fomentarla, porque creo que hay millones y millones... Suficiente demanda. De hecho, el problema que tenemos es de exceso de inmigración. Hoy por hoy, la teoría es lo que le estoy diciendo. Si más gente se jubila de la que ingresa por edad en el mercado laboral, se generan unas vacantes laborales para que la sociedad funcione, el Estado de Bienestar funcione, los servicios funcionen. Entonces, podemos o encerrarnos en nosotros mismos, como ha hecho más o menos Japón, es decir, alargar más la jubilación, y ya veremos lo que se dura así, o bien viene gente de otros sitios a trabajar, como fuimos los españoles a Alemania en su día, etcétera. Ahora bien, esa es la teoría. ¿Cuál es la práctica? Pues la práctica está completamente distorsionada por una cosa que se llama Estado de Bienestar, cuya idea inicial es maravillosa, y es que nadie pase necesidad extrema y tal, y lo que sucede es que sobreincentiva a lo bestia a que venga muchísima más inmigración de la que necesitamos, poco cualificada, y se quede aquí aunque no tenga trabajo. Entonces, la teoría esa, digamos, aquí falta gente, por otro lado hay gente que quiere venir, perfecto, nos juntamos, y luego, hombre, los flujos humanos, las sociedades, pues nunca se han mezclado. Si había intercambios, si viene poco a poco gente de algún país, vienen muy pocos, pues se integran generalmente muy bien, porque por la cuenta que les trae, y no hay problema. Si viene una masa grande que tiene masa crítica, hay infinidad de historias y situaciones, y está pasando ahora en Francia y en Bélgica, etcétera, en la cual no hay integración, se hace piña, que es humano, es natural, y cuando hay culturas distintas, pues también es humano y natural, por desgracia, los choques. Por tanto, ahí viene lo del buenismo, ¿no? Porque decimos, no xenofobia, ¿por qué? Pues somos las personas sensatas, y en el centro de Covarrubia somos personas cuya base es el humanismo liberal cristiano, liberal en el sentido de defensa de la libertad, pues lógicamente no podemos ser xenófobos, no podemos odiar al extraño, al distinto, ¿no? Hay que tratarlo con cortesía y bondad. Yo creo que hasta con agradecimiento, es decir, quien viene aquí a trabajar para salir adelante con su familia, también está haciendo que salga adelante del país, con lo cual, bienvenido. O sea, hace lo que debe, el inmigrante hace lo que debe, que es venir a trabajar, incluso si viene a cobrar subsidios, ¿qué haría usted si fuese senegalés y puede vivir en España, como se dice vulgarmente, sin dar un palo al agua? Pues no es inmoral que uno aproveche lo que le dan otros, porque no se lo da él. El problema es nuestro, si damos subsidios a alguien por no trabajar, pues entonces somos nosotros los que estamos fomentando la llegada. Aquí no hay que tener xenofobia, sino politicastrofobia. A quien hay que tener cierto poco cariño... Cierta fobia es al politicastro. Al politicastro. Está completamente de acuerdo. Al intelectualastro que lo apoya y al botantastro que le apoya. Las cosas como son, porque esto es una cascada. Aquí hay un ejecutor que es el político, suele haber intelectuales o opinantes que dicen que necesitamos, que hay que fomentar la inmigración. La inmigración, insisto, no hay que fomentarla, vendrá de forma natural. Y luego, pues a la voz del buenismo, xenofobia, yo honestamente creo que estamos pecando muchísimo más en España de buenismo que de xenofobia. Me alegro de que no estemos pecando de xenofobia. No, yo creo que el español es un pueblo que no tiene nada de xenófobo. Y desde luego a nivel oficial hay xenofilia, cosa que también es para hacérselo mirar, porque creo que no es un tema ni de filia ni de fobia. Es decir, hay que tener como en todo el equilibrio y ahí xenofilia, porque se está haciendo algunas medidas que son completamente hiperfavorecedoras. Por ejemplo, la regularización ahora de 500.000 personas en masa, en vez de como se ha hecho hasta ahora, que es uno a uno, persona por persona, cuando una persona en España desde hace mucho tiempo estaba trabajando de facto o tenía alguien que le avalaba como trabajador de facto, y le voy a dar de alta la seguridad social, y además es verdad que lleva aquí viviendo dos o tres años porque hay una serie de papeles, pues se le daba a los papeles, uno a uno. No en masa, con efecto llamada y con publicidad, bombo y platillos. Pues don Alejandro, recordamos a los oyentes los datos del acto. Inmigración, ni buenismo ni xenofobia. Ponentes, Fernando Eguidazu y Alejandro Macarrón. Macarrón. Lo organiza el centro Diego de Covarrubias, ¿no? Sí, y si se apuntan, como decía, mejor, pero si no, creo que al final es entrada libre. Y se celebra en la Fundación Rafael del Pino, situada en la calle Rafael Calvo 39. A la que agradecemos que nos acoja para esta conferencia. Y la conferencia es mañana jueves 25 de abril a las seis y media de la tarde. Pues don Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, don Luis, muchas gracias. 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 Gracias.